¿Cuál es la fórmula idónea para que te reciban? Ya sabes cómo acceder a los medios de comunicación, pero ahora debes pensar cuál es la fórmula idónea para que te reciban, para que no te den con la puerta en las narices, como se dice coloquialmente. Ten siempre presente que la relación con el periodista es fundamental cuando queremos conseguir presencia mediática. Hay varias posibilidades para contactar con ellos. Las principales son un email, el contacto telefónico y el cara a cara. Lo cierto es que es mejor utilizar las tres y por este orden. Independientemente de que conozcas o no personalmente al periodista, envíale un correo electrónico con una nota de prensa o una presentación sobre tu actividad. Una vez enviado, es recomendable dar un segundo paso. Llama por teléfono al periodista para asegurarte de que lo ha recibido. Aprovecha para ofrecerle tu ayuda por si necesita ampliar algún dato. Este contacto telefónico no debes hacerlo con todos los miembros de tu base de datos, pero sí con los más importantes para ti. La llamada de teléfono es esencial y te va a permitir abrir un canal de comunicación directa con él. Ya no eres un comunicado de prensa aislado eres Antonio Martín o Pepito Pérez. Se crea una cierta complicidad entre ambos. El mayor o menor grado de esa complicidad dependerá de tu capacidad para hacer que el periodista se interese por ti. Así que, véndete bien. Ten en cuenta que el primer contacto telefónico es el más difícil porque tienes que presentarte y convencerle de las bondades de tu actividad en menos de un minuto. Sé claro y simpático y también directo en tu mensaje. Si lo haces bien empezarás a asentar una relación. Las próximas llamadas de teléfono serán mucho más sencillas. Ya tendrá tu referencia y bastará con que le recuerdes que unos días antes estuviste hablando con él. Es a partir de este momento cuando debes hacer todo lo posible para conseguir verte cara a cara con el periodista. Algo esencial en cualquier relación. Ofrécete a visitarle en su redacción o en el lugar que a él le venga bien. Supera todas las barreras hasta que podáis conoceros en persona. Es lo que yo denomino la política del café. Tomamos un café y nos conocemos.